Tomás, usted no fue ese día. No, yo no fui la semana. Pero dijeron que andaban felices con el sorbete. ¿Cuál felices? Si es, se andaba vomitando en frente de nosotros. Por eso que nosotros ya después comenzamos todo. El estómago ya se sentía que... Ya era de hula. ¿Y entonces qué? ¿Nos alistamos o comemos? Quiero ver si andamos buenas en las carteras. No me las saques que le va a dar vergüenza a la cartera. Que andamos muy mal. Sí. El señor le está dando pruebas para que usted... O sea, sí, sí, para que nos vayamos ya. Qué calor está pasando. Allá tal vez es un poquito más fresco como tal vez llueve. O sea, sí, necesidad de acondicionado. ¿Usted me va a decir? ¿Cómo? ¿Crees que alguien... ¿Crees que alguien... Ah, la chivola, dice usted. La chivola, sí. ¿Crees que es bien que terapeya la Lupita? Claro. Ay, no sea así. ¿Usted cree que ha sido vendedora en el mercado? ¿Por qué cree usted? Tiene su casa. ¿Papachito aceptó Cristo o no lo aceptó? ¿Papachito? ¿Papachito? Solo papachito le digo. ¿Papachito a comer? Pues sí, gente. Las cosas no son como usted piensa usted. ¿Papachito? Yo ahorita me siento bien rosita o fresita. ¿Papachito? ¿Papachito? ¿Y usted, mi amor, tiene que ser la otra que sale? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? La... En Tinking Bear sale, pero es una de las violetas. No, violeta es la de las flores. Esa es la de las flores. La de vestido anaranjado, es la de las flores. ¿La pelito corto? No. La pelito anaranjado es la de los animales. Por eso es la pelito corta. Habla así. Es la de las flores. Es la de las flores. Ay, pero hay una azulito, pelito negro me gusta. Y la como mala. Sí me gusta. Está haciendo calorcito. Pues sí. Con el sorbete se le va la calor. Con el sorbete se le va el calor. Maitro, hey, un pañalito, Maitro anda sudando mucho. Vamos a meter el carro. Vamos pues, Maitro. Entonces, o sea... Dotecono. Sí, era hecha ácido. Como era el día Dotecono. ¿Quieren Carasutia? ¿Quieren? ¿Quieren Carasutia? ¿Quieren Carasutia? ¿Quieren Carasutia? ¿Quieren Carasutia? Sí. Dale, Maitro. Yo se lo voy a pagar porque en otro pito no alcanza. Más que allí en Carasutia está peligroso. Para los rayos ahorita. No. Ese era el maestro porque para que se arrepentiera y fuera madre con la gente. Esa es la era. Esta me va a sacar el pulmón de un solo. Sí, sí. Que vaya un tallo. No, esta me va a sacar el riñón. Ya no voy a comer sorbetes. No, 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 no. Al hospital me van a llevar. ¿Cómo ando pidiendo que me lleves palo frío? Para allá me va a pedir sorbetes. Para allá me voy a vacunar. 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 No, no. Esa ya estaba en una búsqueda. Sí. Pues sí, maestra. Entonces, ¿ya se arrepintió o no se arrepintió? Ya vamos. Ya vamos. Va. Va. Ven, hermano. Ven. Duerme, que ya duerme. Es que escucharon. Adiós que le ve bien. Ligerito le cogería el sopito. ¿Papachito? ¿Lo evangelizaron o no lo evangelizaron? Ya eres el demonio. En la cámara. No quiere. Risa. ¿Verdad? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Miren, papachito lo evangelizaron o no lo evangelizaron. Risa. Ay, Dios mío. Es que ya había llamado mijando y hasta ahora lo agarraron. No quiero. Está duro. Está duro. Porque la niña chica quiere casarse y él no le quiere casarme. Esta papachito. Está hipote todavía, dice. No, me va a escuchar. Me va a escuchar. En la Biblia dice que si no, no va a ir. ¿Quién lo vaya a cuidar? Y la mamá chica ha dicho de que ella le va. Si no, no come pan, dice. No van a comer pan. Entonces, si usted no come pan, no va a llegar mamá viejito. Usted me entiende. Yo digo. Va a agarrar potencial, papachito. Pero no se pone nada, papachito. Vamos a comer el sorbet. Pero no me gusta. Lo importante es que estamos aquí haciéndoles un video para todos ustedes. Mis preciosuras. Hola. Hola. Gracias. Así que nosotros, bichos y bichas, nos venimos con toda la chispa. Y pues ahorita vamos a salir aquí. Vamos a ver si hacemos unos videos ya diferentes. Diferente, muy diferente, porque ya aquí ya muy seguido hemos grabado. Así que saluditos y pues yo vengo con una bolita para todos ustedes. Esta es la Wendy. ¿Qué almendrada está cabiendo? ¡Ven! ¡Ya se lo callaron! ¡Ya dice! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Qué huequecito! ¡Ah! ¡Que perreé! ¡Dice! ¡Perreo intenso! ¿Ya quitó el collar o no? ¡Ya puede perrear ya! ¡Sí, ve! ¡Ustedes pueden ver! ¡Collar de chucho! ¡Vámonos! ¡Sí, ya lo hice pues! ¡Ay, no sé porque yo tengo miedo que usted me va a agarrar después cuando así me guiñe por ahí y me quede guinado por allá! ¡Ya lo robó la Valeria! ¡Vámonos las caritas! ¡Vámonos las caritas! ¡Vámonos las caritas! ¡Vámonos las caritas! ¡Perrea mami! ¡Perrea! ¡Muevesse! ¡Bum, bum, bam, bam, bum! ¡Ay, me olvido perrear! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A ver, María! ¡A ver! ¡Súba! ¡Súba! ¡No, mi amor! ¡Yo no sé por qué estás pensionado que te cae mi perreo, mi amor! ¡Aprendanme! 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 ¡Salta de coste, escápate! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Deja de taparte! ¡Que no le va a recatarte! ¡Riblanda! ¡Te ponte! ¡Te prende! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dijo que no! ¡Menejalo! ¡Fuera! ¡Este también que es! ¡No, hombre! ¡Va a mi niño cae esa! ¡Viendo! ¡Aprendanme! ¡Aprendanme! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero es el maitro! ¡Maitro! ¡Vamos, maitro! ¡Vamos, maitro! ¡Vamos, maitro! ¡Vamos, maitro! ¡Vamos, maitro! ¡Vamos, maitro! ¡No corrió! ¡Hoy no corrió! ¡Hoy no corrió! ¡Hoy no corrió a bañarse! ¡No! ¡Es como la Wendy! ¡Wendy, dígale por favor que ella se puede ir a bañar! ¡Talbeta! ¡Vamos, maitro! ¡Vamos a perrear! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Achiré! 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 ¡Ay, me olvidé! ¡Ay, me olvidé! ¡Oye, está como que la niñez que a Diana Bell le hizo, mamá! ¡Como ya me estaba metiendo! ¡Va a venir asustado! ¡Es la mujer! ¡Araña! ¡Araña! ¡No, no! ¡Es la mujer araña, dime! ¡Renuncié! ¡No! ¡Ay, no se puede con esta gente! ¡Ya me la imagino mandando! ¡Yo le voy a poder decir que le pongo una viga en medio de la casa! ¡Ya va a ver! ¡En estos días le pido la viga! ¡Ya va a ver! ¡Uy! 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 ¡Vamos a ir a comer los servetes! ¡Sí! ¡Andamos con estas pocas! ¡Los vamos a sacar! ¡Los van a sacar allá! ¡Usted me entiende! ¡Vamos a ir a la ciudad! ¡Salud, Lulú! ¡Me vemos! ¡Le saco! ¡Oh! ¡Pookies!